El Zeus, el pase, tiene que regresarse y la habilidad personal en medio de todos hasta la altura de la yarda 47. Luis Araiza, caray, es un jugador de los que se cuestan aparte en nuestra Liga Nacional de Fútbol. Pero fíjense ustedes amigos, como tenía precisamente a su bloqueador enfrencito, a su tacleador, le hizo unas 20 y lo dejó veñando visiones ahí. Vean ustedes la habilidad de Araiza para meterse entre los corredores, entre los tacleadores contrarios. En este otro ángulo de nuestra repetición, veanlo ahí, lo tenía de frente, listo para taclear y una finta y lo dejó viendo visiones. Bueno y con esta jugada de Luis Araiza, un muchacho de 22 años, está terminando el primer cuarto de este partido, gana los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablando del Rey de Roma, Araiza hizo una anotación de 65 yardas para irse hasta la zona de touchdown y despertar al Galavía en la tribuna universitaria. El marcador a favor de los equipos de casa y don Pedro Tudón les lleva a la reseña del segundo cuarto con el señor Jesús Alonso como pareja. Gracias Jorge Zambrano y aquí está precisamente los Pumas en su ofensiva. Están en la yarda 47 del campo del Politécnico. Y ahí sale Eduardo González. Eduardo González con su número en la espalda, número 13, y dispuesto a seguir con la ofensiva del equipo de los Pumas, que están ganando 6 por 0 en este segundo cuarto ya. Esta es la primera jugada, el segundo cuarto de Chatar Lalo. ¡Vaya la intercepción del equipo del Politécnico! ¡Vaya buena intercepción de este joven del Politécnico que verdaderamente se colgó ahí el 42 del Politécnico para interceptar y salvar así a los ofensivos del equipo del Poli. Alejandro Acosta Ríos. Y vaya intercepción Jesús Alonso del Canal 53 de Monterrey. Así es don Pedro, cuando vemos la repetición de la jugada Eduardo González en el envío, vamos a ver cómo se adelanta. Perfecto el número 42, tenía la doble cobertura el receptor y todavía es el regreso de unas 5 o 6 yardas para dejarle el balón ahora al equipo del Politécnico. La yarda número 45, primera oportunidad. Y allá va el Politécnico, en este número 37, amigos. Atacando y machacando Rodrigo Alcántara Pérez. Uno de los hombres fuertes del Politécnico poniendo segunda oportunidad, Icachi, primero y diez. Bien funcionando las corridas para el equipo del Politécnico. Aquí Alcántara creo que tiene el primero y diez. Vamos a ver dónde están los oficiales. Al parecer sí tiene el primero y diez. Hay un castigo. Está marcando un castigo Jorge Amanda Rodríguez en contra del equipo de Universidad y eso le da el primero y diez automático. Así es, René Gutiérrez en los controles del Politécnico. Ya están en la yarda 40 de los Pumas Universitarios. Ahí salen a colocarse ya a la línea de golpeo en formación. Y hombre abierto del lado derecho y hombre abierto del lado izquierdo. Entrega por el octácle del lado derecho en relación al ataque. Y ahí se estrella el corredor en la horda dorada de los Pumas Universitarios. Rodrigo Alcántara, número 37, le encargaba de llevar el balón y le dio un buen avance en esta primera oportunidad. A tres yardas ha estado aprovechando bien la primera René Gutiérrez intentando primero ir con las corridas y después lanzar un pase. Aquí tiene segunda oportunidad con siete yardas para el primero y diez. Segunda oportunidad a las siete. René entrega a su primer hombre. Bien, encuentra el hueco. Y bien pone primero y diez este corredor. Número uno del equipo del Politécnico, Luis Infante Garcés. Vamos a ver la repetición porque qué hueco se abrió. Qué hueco se está abriendo y sobre todo por este lado izquierdo de la universidad. Ahí tuvo que bajar el profundo libre Marco López, número 40, para la tacleada. Pero le da otro primero y diez. Ya está en la yarda número 25 el Politécnico. Arcos López, León en la tacleada. Ahí nuevamente, obstacle, lado izquierdo. En relación al ataque, rápidamente regresan a su reunión los muchachos del Politécnico cuando lanzaron a Luis López García por el obstacle. Manuel López, otro de los jugadores que ha estado bastante activo o que estuvo activo en el primer cuarto. Aquí le da una carrera de unas cuatro yardas. Viene segunda oportunidad, son seis, para conseguir el primero y diez. Solo ubicado en la yarda número 22. René Gutiérrez, René Gutiérrez, entregando nuevamente. Ahí está Alcántara yéndose hasta la yarda 5. Y el delirio del público, del Politécnico. Esto está 6 por 0. Otra vez en ese mismo lado izquierdo, Rodrigo Alcántara, la explota. Un acarreo que vamos a ver en la repetición. Como el mismo hueco se abre por ahí donde había penetrado anteriormente Marco López. Ahora no pudo hacer la tacleada. Lo hizo, pero ya cuando estaba en la yarda número 6, Don Pedro ya llegó demasiado tarde Marco López para la tacleada. Así es, y la banca del equipo de la Universidad de NCC, en esta repetición como Alcántara, se mete y se mete fuerte, Rodrigo. Nuevamente, la entrega, Toy Town. Vamos a ver, Toy Town del Politécnico. Politécnico, número 28, anotando Javier Gómez López. Empata este clásico. Y desde la tribuna, Don Pedro, cómo está rápidamente levantándose la tribuna del Politécnico. Esta es la repetición de la jugada en el acarreo de este número 28, Javier Gómez López. Cómo se va hacia el lado izquierdo, que están explotando bastante bien. Aquí otra vez la repetición, y ahí una gran tacleada, pero López se aventó hacia la zona de anotación para tener 6 puntos en el marcador. Empatado, vamos a ver si concreta en el punto extra y se va arriba el Politécnico. Javier Gómez, Javier Gómez empatando el juego, número 28. Y vamos a ver, sirve Cutinoco al pateador del equipo Guinda, que se pone arriba del marcador. Patada precisa para poner un 7 a 6. Y la locura del lado Politécnico, amigos. ¡Opa! 7 a 6 en un gran clásico como nos tienen acostumbrados. Carlos Aguilar, Cárdenas, número 26, fue el encargado de hacer bueno el punto extra. Mientras ya se animó la tribuna del Politécnico, ya estuvo bastante callado, Don Pedro, porque la anotación de Luis Araíza los había dejado un poco apagados. Pero esta repetición de esta jugada, esta anotación de Javier Gómez López, esa anotación vino a levantar la tribuna del Politécnico. Y verdaderamente les estábamos diciendo que al final del primer cuarto faltaba ese chispazo de los jugadores universitarios y Politécnicos. Y aquí en este segundo cuarto, ahí está el Politécnico poniéndose arriba al son de 7 por 6 en un gran clásico, amigos. Politécnico, 7 puntos, Universidad 6. Y vamos a ver ya la patada del equipo del Politécnico, que tendrán que ajustar muchísimo. Este es el juego del orgullo, una patada hasta la yarda 10. Ahí el receptor del equipo Puma empieza a caracolear ahí con ese. Se está escapando hasta la banda. Buen regreso de este número 2 del equipo Puma, que es el señor Edson Solorio. Edson Solorio de los buenos jugadores del equipo Puma. Y de los novatos que tiene esa selección de la universidad apenas su primer año jugando en el equipo de liga mayor. También su primera selección Puma. Edson Solorio, que tiene 21 años, peso 78 kilos y mide 1,80. Ese fue el encargado de hacer el regreso. Dejó el balón por ahí de la yarda número 34. Va a venir la sexta ofensiva del partido para el equipo de la universidad. Debe decir de los cónderes, pero ahora es el equipo de la universidad bajo el mando de Eduardo González. Ahí está Lalo González en su yarda 34, dando sus números en formación T. T. Profesional. Ahí un movimiento de Lalo hacia atrás. Le van a llegar. Y le llegaron. Bien en el tacleo. Ese número 40 de los muchachos del Politécnico. Gabriel Bacerra Trejo, que se coló y se coló bien para taclear a Eduardo. Que a punto estuvo de escaparte. Esta ha sido la base para el equipo del Politécnico. La defensiva Gabriel Bacerra Trejo hace la penetración y por atrás, cuando ya no lo veía, González le llegó. Aquí ya tenemos dos capturas de Mariscal, otra de Carlos Méndez, número 92. Y ahora esta de Gabriel Bacerra Trejo. El peligro para el Politécnico es cuando Eduardo González empieza a lanzar. Porque encuentra siempre un receptor. Ahí listo para recibir la patada. Para recibir el pase, perdón. Y ahí salen ya a colocarse. Un solo hombre atrás. Tres hombres abiertos del lado derecho. Se echa para atrás Lalo. Ahí busca receptor. Y la intercepción nuevamente del Politécnico. Entrega Lalo nuevamente a este número 11, creo. Número 11, que es Amel Becerril Romero. Amel Becerril Romero, número 11. Ahora otra vez adelantándose la jugada. Aquí está, ya no está Eduardo González. Es Oscar Sánchez, número 10. Cuando viene el envío, es un primer pase. Y aquí se adelanta este número 11, Amel Becerril Romero. Para tener la segunda intercepción del partido para el equipo de las Águilas Blancas. Y qué posición de campo, don Pedro. Lalo, número 45. Ya el terreno de libertad. Les queremos decir que es Oscar Sánchez el coreback. Ahora en lugar de Eduardo González, número 10. Allá va el Politécnico. Hace su fichada. Pero bien se cuela la defensiva de los Pumas para taclear atrás de la línea de golpeo a este corredor número 21, Luis López García. Lo paraban en seco en el acarreo que iba Luis Manuel López García, intentando apenas encontrar el hueco. Ahí él se encontró con la tacleada y perdió media yarda. Va a ser la segunda oportunidad con 10 yardas para el primero y 10. Pero ya está creciendo la tribuna por parte del Politécnico. Allá vienen los muchachos del Politécnico. Hombre en movimiento. Este es el canal 11. Allá obstácleo bien. Se cuela el coreback haciendo su opción. Este René Gutiérrez, número 12. Le gusta correr a René. Y logra unas yarditas pequeñas. Pero a estas alturas deja en tercera oportunidad. Y cuatro yardas para el primero y 10. En esta repetición pudimos apresar el movimiento del número 40, Marco López. Cómo bajó desde su posición de Sefti para taclear a René Gutiérrez y no dejar que avanzara más. Jugada importante para el Politécnico. Se echa para atrás René. Está bien cuidado. ¡Uy! Otra vez. Esa mano. Salvadora del defensivo. Número 51 del equipo. Del equipo de los Pumas. Alejandro Rodríguez. Cómo metió la mano. La repetición. Cómo se adelanta. Perfecto. Sobre el receptor del Politécnico. Esta es otra vez la repetición. En el envío de René Gutiérrez. Sobre Eduardo Rodríguez. Brindis. Pero ahí se adelantó el defensivo para batear el balón. Y venga la cuarta oportunidad. Va a tener que entregar el balón al equipo del Politécnico. Después de que había quedado en una excelente posición. No pudo aprovechar esta posición de campo que le había dejado la intersección. Van a patear. Aparentemente están en formación de patada. Van a tratar de encajonar. La patada es alta. Alta. Hasta las diagonales. Vamos a ver si lo cubren por ahí. Botan en favor de los Pumas. Y la pelota es cubierta en la yarda. Ocho del equipo Pumas que está encajonado por ahí. Y vamos a ver cómo salen. Tienen la calidad suficiente para salir de esa zona peligrosísima. Y ya se encontraron una vez Don Pedro en el primer cuarto. En esa posición difícil. Eduardo González salió tirando pase. Y recordamos en esa ocasión. Un pase que no le funcionó mucho. Después lo retrasaron por los castigos. Pero aquí otra vez va a arrancar desde la yarda. Número 9. Dejaron el balón los oficiales. Hoy va a arrancar la sexta ofensiva del partido para el equipo de Universidad. Que solamente le hemos visto un chispazo. El pase de Eduardo González para Luis Saray. Ya la escapada. Y es todo lo que ha tenido la ofensiva del equipo de Universidad. Así es, señor. Y ahí está nuevamente Eduardo González en los controles. Eduardo González. Ahí hay pañuelo ya. Vamos a ver. Y a precisar cuando la atacada de la defensiva del Politécnico. Que ha ajustado bastante bien en su defensiva. Está ahí presionando al corredor del equipo. Es en contra de los Pumas por uso ilegal de las manos. Podría la carrera Luis Saray, número 41. Precisamente cuando pasó la línea de golpeado y voló el pañuelo por parte del oficial. Y ahí está Jorge Armando Rodríguez decretando el castigo en contra de la diversidad. No solamente están viendo si el capitán de la defensiva aceptaba el castigo. Si lo está aceptando. Y va a quedar en la yarda número 5. Se va a repetir la primera oportunidad. Pero van a ser 15 yardas para el primer día de la compadre. Así es, señor. Jesús Alonso del Canal 53. Precisamente está acompañándonos Jesús Alonso. Y pues él no se quería perder también esta oportunidad de este clásico. Y la gente de Monterrey nos estará viendo en forma diferida allá en la Sultana del Norte. Lalo, cuidado. Puede haber Septi por ahí. Se salió afortunadamente. El pase largo. Uy, Lalo, cómo manda ese pase. Pero a punto estuvo de provocarse el Septi ahí. Qué clase de jugada. El pase iba hacia Guillermo García. Pero la primera jugada, gran jugada que tuvimos fue por parte de la defensiva. Y hemos estado viendo este tipo de penetración. Aquí vamos a ver la repetición. Cómo salta Méndez, número 92. Ahí tenía todavía a Eduardo González en la zona de anotación. Logró salir, logró lanzar el envío. Pero el pase fue demasiado largo. Muy largo. Pero vaya el lucididad que tiene Lalo González para zafarse de los tacreadores. Por poquito es un Septi. Se salió, pero qué difícil. Vendrá segunda oportunidad para los Pumas. Segunda y 15 precisamente. Lalo González echando, dando sus números y echándose hacia atrás. Lalo busca receptor. Lo encuentra. No, es incompleto el pase. Supuestamente iba dirigido al número 86 del equipo Puma. Y este número 86 no puede hacer nada por el envío de Eduardo González. Número 86 es el señor Felipe Ledesma. Buen receptor, Felipe. Felipe Ledesma que tuvieron una gran asociación en lo que fue la final. Don Pedro en contra del equipo de Borregos con dos anotaciones. Aquí el movimiento rolado hacia el lado derecho por parte de Eduardo González. Funcionó bien en cuanto al salir de la bolsa de protección. Pero el envío después resultó un poco hacia un lado. Ya Ledesma ya no se pudo quedar con el balón. Y aquí viene la tercera oportunidad. Las mismas 15 yardas para primer día. A nueve minutos cuando termine esta primera mitad del pase. Allá por ese flat que tanto daño hace. Es completo. Y pone al menos, sale de esa zona muy, muy peligrosa. En donde estaba colocado para cuarta oportunidad y siete. Gabriel Becerra Trejo, número 40, fue el encargado de hacer la tacleada. No le permitió mucha ganancia a Erick Olvera, número 82. Va a venir la cuarta oportunidad. Y pues el equipo del Politécnico tiene que tener una buena posición de campo. Porque van a patear por ahí de la hierro número 12. Vamos a ver también la clase de patada que estaba haciendo hace un momento. Todo el equipo de universidad. Pero como quiera, Juan Pedro debe tener buena posición de campo el equipo del Politécnico. La patada es hasta la yarda 40. El cildeo difícil. Ahí recupera la pelota el Politécnico. Con este número 28 empieza a zaparse las tacleadas. Y llega hasta la 44 de la universidad. Cuando ahí vemos un pañuelo. Vamos a ver qué nos dice Jorge Armando Rodríguez para este pañuelo. En el regreso de Javier Gómez López, número 28. Hasta la yarda número 47 del equipo. De la universidad. Vamos a ver la reflexión de la jugada. Para ver si podemos apreciar el momento en que está el castigo. El pañuelo que voló por parte de los oficiales. Ayer era el momento de Luis López. Venía en el regreso. Todavía quitándose una tacleada y alcanzando a llegar hasta la yarda número 47. Y es en contra del Politécnico el castigo. Hay dos castigos. Con este es el tercero. Hay faul personal en contra de los fumas de la universidad. Vamos a... Primero es el bloqueo ilegal en contra del Politécnico. Llegan hasta la yarda 40. Después de la jugada... Castigo contra el Politécnico. Después de la jugada... Ese es el que marca Jorge Armando. Y después el faul personal en contra del equipo de los fumas. Y el oboy de más o menos va a quedar en la yarda 45 del campo de los fumas. Con los castigos Don Pedro. El balón había quedado primero en la yarda número 47. Con los castigos dos aplicados en contra del Politécnico y un en contra de la universidad. Le va a dar de ganancia dos yardas al Politécnico. El balón va a salir a la yarda número 45. Donde va a venir René Gutiérrez a dirigir la ofensiva. Tiene primero diez formación y dos dobles por el lado derecho. Allá está René. René entregando por el centro de la línea. Un avance de tres yardas aproximadamente. Cuando ahí lanza a sus fuertes corredores. Por el centro de la línea de los fumas. Que en cuanto cruza es tacleado. Javier Olvera el número 50. Es el encargado de hacer las tacleadas por ahí del centro de la línea. Es su último año como jugador en el equipo de Cóndor. También en la selección de la universidad. Y se va Javier Olvera el número 50 este año. Ordinario defensivo Javier Olvera realmente. Ahí está René. Lanza su pase. La intersección del Puma. Entregó la pelota. Entregó la pelota. Y es el número 26. Carlos el número 26. Germán García Sánchez. Hace la intersección. Y deja el oboe de la cura de la yarda 32. De los fumas para primer diez. Cuando vimos cómo se adelanta perfectamente Germán García. Número 26. Esta es la reducción de la jugada. Desde otro ángulo. Le envió de René Gutiérrez por encima del brazo. Ahí tenía el receptor. Pero bien se adelanta Germán García. Le envió y va dirigido para Jaime Melgosa. Mientras vemos otro aspecto de la tribuna. Porque esa clase de jugadas aventándose hacia adelante por parte de Germán García. Don Pedro levanta la tribuna. Y la levanta y la levanta fuerte. Ahí está el equipo de los fumas. Haciendo su chip famoso. Le echa para atrás Lalo. Lalo clava el pase. En cuanto recibe. ¡Bumba! Ahí está la tacleada. Pero esa zona les hace mucho daño a los muchachos del Politécnico. Clase de tacleada por parte de Julio David Bueno. Número 35. Esta es la reducción de la jugada. Y ahí cuando apenas estaba recibiendo el balón. El receptor vino a la tacleada por parte de Julio David Bueno. La recepción a cargo de Arturo Alcalá García. Este jugador que viene por parte del equipo de Guerrero. Arturo en cuanto recibió el pase es tacleado. Pero pone segunda oportunidad. Siete para primero y diez. Ahí entrega por el centro de la línea. Bien se comporta la defensiva del Politécnico. Y no le permite mayor avance. Bien ha trabajado la línea defensiva de los burros blancos. Es mejor la ofensiva de Pumas. Contra este tipo de jugadas ha estado muy bien la defensiva. Ahora vimos la tacleada del número 92. Carlos Méndez. Que también es su último año como jugador en Liga Mayor. Y pues ahí están parando en seco las corridas por parte del equipo de Universidad. Va a venir la tercera oportunidad. Unas siete yardas para conseguir el primero y diez. El balón está ubicado en la yarda número 36. Desde ahí viene Eduardo González a dirigir la ofensiva. Mientras vemos a los coaches en la banca de Universidad. Platicando con sus receptores. Número 84. Carlos Medrano entró con la jugada. Ahí hay pañuelo por allá. Lalo González busca receptor. Lo encuentra. Es incompleto. Es completo el pase ahí. Lo marcan bien. El juez del lado derecho. El juez vaciador derecho. Armando Hernández lo marca bien. Pero vamos a esperar. ¿Qué nos dice Jorge Armando Rodríguez? Árbitro principal de este juego. El castigo es en contra de los Pumas. Así es que borre usted este pase. La recepción de Arturo Alcalá García. De que es del equipo sorprendente de Guerreros Aztecas de la conferencia nacional. Aquí está la reflexión de la jugada. Como hace completo el envío. Pero ya se había marcado un castigo. Así es que vamos a borrar la buena recepción por parte de Arturo Alcalá García. Y el balón va a quedar en la yarda número 30. La yarda número 30. Pero efectivamente va a ser tercera oportunidad. Pero ahora son 12 yardas para el primer día. Ahí sale Lalo González. Eduardo Buencoreback. Este año se despide ya del fútbol americano de México. Seis minutos para que termine esa primera mitad, amigos. Allá se echa para atrás Lalo. Busca receptor. Hace su lectura. Muy presionado. Le llegan el pasecito inteligente. Bombeadito, bonito para que su receptor le diera tiempo de hacer bueno el envío. Y se va al chamaco Lara entre los brazos. Falla, pero inteligentemente lanza su pase. Vean la repetición. La presión que le pusieron a Eduardo González, el envío para el bebé Lara. Y esta es la repetición del momento en que el balón le queda un poquito largo a Don Pedro. Pero no fue bueno. Le tiene que entregar el balón al equipo de la universidad. Viene a patear y será la cuarta oportunidad. Vamos a ver dónde queda el balón porque ahora sí otra vez le va a quedar buena posición de campo. Al equipo del Politécnico. La patada debe ser buena. Hay un centro, pero qué difícil la agarró. Con una mano pide recepción libre. Ahí hace buena la recepción. Este número 28. Muy elevada la patada. Muy bien hecha la patada. Y pues tuvo que hacer recepción libre Javier Gómez porque... Vean ustedes. Pero a una mano recibió ese centro. Qué difícil estuvo. Diego García de la cadena el encargado de hacer el despecho. Este es el momento de la repetición. Este como el centro demasiado alto. Todavía lo controló. Alcanzó a hacer el despeje muy bueno. Y alcanzó a quedarlo en la yarda número 30. Donde Javier Gómez López intentaba hacer el regreso. Pedió recepción libre. De ahí viene la primera oportunidad para el equipo del Politécnico. René Gutiérrez. En la primera jugada. Una jugada directa por el centro de la línea. Solamente una yarda de ganancias. Pero rápidamente van a su reunión los muchachos del Politécnico. Oiga Diego García de la cadena. Realmente nos gusta mucho como pateador. Porque cómo coloca esas patadas Jesús. Así es. Tiene una potencia en esa pierna derecha. Increíble Diego García de la cadena. Y también lo que hace es que las patadas las tiene muy elevadas. Lo que le da tiempo a sus bloqueadores de alcanzar a llegar a donde está el balón. Allá se echa para atrás. Ahora está... Es Luna el coreback. Luna rápidamente el pase a ese flat. Pero le llega un fuerte... Vamos a ver número 16. Fernando Luna Cervantes. Es el coreback ahora del Politécnico. El pase era pues un poquito rápido. Y en cuanto quiso hacer contacto le llegaron los tacreadores Pumas. Rápidamente bajó que a Juan García cuando el envío iba dirigido para Chávez. El primer envío que vemos para Juan José Chávez. Y viene la segunda oportunidad dirigiendo ahora los... Controles Luna. Luna, da sus números. Luna se echa para atrás. El pase lo clava en completo. De ahí de las manos se le desvaló el pescado. Última oportunidad y rápidamente entregan la pelota a los Pumas universitarios. Cuando faltan 5 minutos con 55 segundos para que termine esta primera mitad del Canal 11. El canal del Instituto Politécnico Nacional de la Cultura y de la Sociedad. Atendiendo al llamado del aficionado al fútbol americano presente en este estadio universitario. Es don Pedro a venir el despeje. La cuarta oportunidad para el equipo del Politécnico. No funcionó. Los envíos a esto funcionó muy bien. Las jugadas por la vía terrestre. Aquí viene el despeje. El balón por ahí de la yarda número 20. Buena patada elevada. Le da oportunidad al receptor. Y se va a escapar. Si hay una bloqueada por ahí, se escapa amigos. Vaya regreso. En la 30. Pero que regreso de patada. Uy amigos. Y no ha sido en última instancia por Luis Sánchez Rendón. Este hombre se va al toy zone. Vean ustedes la repetición. ¡Opa! ¡Qué jugada! Este es el regreso de Edson Solorio. Número 2 del equipo de universidad. Aquí como haciendo los cortes perfectos por el centro. Después solamente quedaba nombre. Y este vino la tacleada. Este es el momento de que estaba encontrando el campo abierto. Y de ahí viene la tacleada por parte de Luis Fernando Sánchez Rendón. Y de no haber estado Sánchez Rendón. Se hubiera escapado Edson Solorio hasta la notación. Y en este otro ángulo de la repetición Edson Solorio. ¡Qué habilidad de Edson amigos! ¡Cómo se zafa! Y ahí si hubiera habido una bloqueada por ahí de un puma. Este hombre Solorio se va hasta Lenzón. Pero en última instancia. Le metió el hombro ahí a los tobillos. Y lo tacleó a la altura de la yarda 29. Pero ¡qué regreso de patada! Porque esto amigos. Esto es el clásico del fútbol americano. Bien señora. El equipo de universidad va a tener una excelente posición de campo. La yarda número 29 ya del terreno del equipo de las Águilas Blancas. Eduardo González continúa como mariscal de campo. Y vamos a ver si aprovechan esta buena oportunidad. La buena posición de terreno que les dejó el regreso de Edson Solorio. Esto está 7 por 6 en favor del Politécnico. Pero ahí está Lalo entregando. Y lleva buen bloqueo el receptor de los pumas. Y se van a ir hasta Lenzón. La jugada excelente. El bloqueo mejor todavía. Y ahí está el touchdown que pone arriba a los pumas. En una gran jugada de Eduardo. Vean ustedes la repetición. Vamos hablando de la posición de campo que tenían. Y bien este es el paso pantalla para Luis Araiza. Lo recibe completamente solo. Después espera el bloqueo del bebé Lara. Y quitan a un hombre. Y después Araiza se quita el último hombre que le quedaba. Y Araiza tiene la segunda noción del partido. Lo que le va a dar el ventaje en el marcador. 12 puntos a 7 para el equipo de Universidad. Vamos a ver si ahora sí hacen bueno el punto extra. Araiza, qué buen bloqueo llevaba Luis. Ahí lo mete el número 41 ahora en su jersey. Ya después era habilidad. Pero qué bloqueo llevaba Luis Araiza de sus compañeros. Ahí ya ni caso le hicieron a este último sacreador. Está creador y vamos a ver si este número 3, Carlos García, anota el punto extra. Y Carlos García anota el punto extra para que esto se ponga 13 por 7 en una gran voltereta en un gran clásico. Con Carlos García hace bueno el punto extra para dejar el marcador 13 puntos a 7. Cuando le quedan por ahí de 3 minutos en el reloj a este segundo cuarto. Y vamos a apreciar la repetición nuevamente de la anotación. El pase para Araiza espera a su bloqueador este número 63 que estaba esperando en la bloqueada. Y pues por ahí hace perfecto el bloqueo. Araiza después ya encuentra el terreno completamente solo. Ya no tenía nada que hacer el profundo que quedaba el número 14 de César Cortés Serrano. Y pues de esta manera tenemos don Pedro la segunda anotación para el equipo de Universidad. Pero esto, amigos, gracias a ese gran, gran regreso de Edson Solorio. Un regreso extraordinario de patada que los puso en la yarda 30. Y de ahí, fácil meterse al lenzón. Pero qué gran regreso. Allá va el Politécnico nuevamente. Se va por su banda. El regreso hasta la 32. Y no se separen ustedes de la pantalla deportiva del 11. Porque todavía van a tener cosas maravillosas. ¿Qué partido estamos viviendo en esta edición número 16 de la era moderna de los clásicos? Vemos el regreso de Javier Gómez López. Hasta la yarda, por ahí de la yarda número 30, la yarda número 31. Van a dejar el golón los oficiales. Va a tener otra oportunidad el equipo del Politécnico. Vamos a ver si regresa Luna o si regresa René Gutiérrez al mando de las acciones para el equipo del Politécnico. Pero tiene que regresar el Politécnico después de esa anotación de Araizas. Dos anotaciones de lo que va del partido. Y aquí viene la primera oportunidad. Allá a la yarda número 31. Es Luna el quarterback. Luna. Le echa para atrás Luna. Entrega al obstáculo el lado derecho en relación al ataque. Se crecen los pumas. Y ahí está la tacleada. ¿De quién? De ese gran defensivo Javier Olvera, número 50. Alcántara, Rodrigo Alcántara era el encargado de llevar el balón y lo rebotaron rápidamente. Solamente, pues, si acaso Don Perro alcanzó a regresar a la línea original de golpeo. Porque estuvo bastante fuerte la línea defensiva del equipo de Universidad. Va a ser la segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanza. Pero que estamos viendo un buen juego, amigos. Lo estamos viendo. ¿Cómo no? Luna manda el nombre en movimiento. Se echa para atrás Luna. Y viene el trabajo defensivo de los pumas. Levantó los brazos. Y no le permitió a Luna lanzar su pase. Bien la cobertura defensiva del equipo de Universidad. Ante un machacador y poderoso equipo del Politécnico. Ricardo Sandoval, que también está en su último año como jugador activo. Y que ya tiene también cinco selecciones para el equipo de la Universidad. Fue el encargado de bater el balón. Ahí en la línea vamos a ver el envío. Y ahí brinca Ricardo Sandoval, número 95. Y alcanza a bater el balón. Pero, al parecer, hay un castigo, hombre. Hay un castigo. En bola muerta. Fául personal en contra de los pumas. Y castigo primero y diez para el Politécnico. Y la pelota está en la yarda. 44 y medio del campo. De los burros blancos todavía. Y ahí sale Luna a colocar a su equipo a la línea de los golpes. Vaya juego. 13 por 6. Están ganando. 13 por 7. Están ganando los pumas en una gran voltereta. Obstacle del lado izquierdo en relación al ataque. Lanza a Infante. Y Luis Infante logra cuatro yardas buenas. Sí, don Pedro. Mientras apreciamos el regreso a Luis Infante. Creo que los dos equipos están cometiendo algunos errores. Al cometer muchos paules personales. Han estado marcando muchos castigos. Han estado, creo que, golpeando además. Y creo que se está calentando el partido. No debería de ser esto de los paules personales. Pero han estado cometiendo esos errores. Nuevamente Infante poniendo primero y diez en un gran clavado. Por el obstáculo del lado izquierdo. Infante en este momento se pone de pie. Este es el número uno. Luis Infante Garcés. Y ponen primero y diez. Buena condición física de ambas escuadras. Verdaderamente después de una temporada muy larga. Muy dura. Muy pesada. Los dos equipos están en plenitud. Ahí está Luna en el coreback. Luna haciendo bien el engaño. Busca receptor. Lolo. Lolo. Muy largo. Iba dirigido, perdón, al número treinta y cuatro. Matos Pérez. Así se iba dirigido el envío. Pero fue demasiado largo. Tenía bastante bien. Se había llevado al esquinero. Este número veinticuatro. Pero, pues, el envío fue demasiado largo. Pero el equipo del Politécnico. Ha estado iluminando ofensivas muy bien. Pero por la vía terrestre. Ha estado fallando un poquito. Digamos, la puntería cuando van al aire los pruebas. Y su ofensiva por terrestre, amigos, ha sido buena. Y el comentario del señor Jesús Alonso es bueno porque sí les ha dado muchísimas yardas por línea. Pero Luna es un muchacho que le gusta mucho irse al aire. Vean ustedes ahí. Trata de zafarse. Trata de rolar. Va muy perseguido. Decide correr. Y se va por la banda. Vamos a ver si logró el primero y diez para su equipo. Cuando no encontró receptor, que estaban muy bien custodiados. Luna, que le gusta correr, pone primero y diez. Tengo la repetición de la jugada. Cómo sale hacia el lado izquierdo. Tenía primero el envío hacia el lado derecho. Pero hizo totalmente la vuelta al terreno de juego. Lo alcanzó a bloquear el número 50, Javier Olvera, para detenerlo. Pero sigue avanzando esta ofensiva del equipo del Politécnico. Tienen otro primero y diez. Ahora es la yarda número 44. Treinta y seis. Allá va Luna nuevamente en el octácleo. El lado izquierdo en relación al ataque. Le gusta correr a Luna. Y ahí está poniendo segunda oportunidad. Y aproximadamente cinco yardas para primer y diez. Pero ahí están machacando los linieros ofensivos del Politécnico. Esta jugada con la que están abriendo los ofensivos, don Pedro. Yendo de la primera oportunidad por la vía terrestre. Ahora le está dando cinco yardas. Es lo que le ha estado funcionando. Primero van por la vía terrestre. Y después lanzan un pase. Y es lo que le está dando al Politécnico los primeros días. Segundo down. Cinco para primero. Hombre en movimiento. Hacen su movimiento ahí todos los muchachos. Del guinda y blanco. Nuevamente los movimientos del guinda y blanco. Para tratar de descontrolar a la defensiva Puma. Lanza su veintisiete. Corta. Da, sobla a la esquina. El número veintisiete. Juan Juárez Correa. Y vamos a ver dónde le colocan la pelota en su máximo avance. Esto está. Trece por siete favoreciendo a los Pumas universitarios. Se va a caer en la tercera oportunidad. Solamente dos yardas para conseguir el primero y diez. Pero seguimos insistiendo. La vía terrestre es lo mejor que ha tenido hasta estos momentos el Politécnico. Ya están en la yarda número veinticinco del terreno de universidad. Y buscando empatar rápidamente el partido. Buscando responder a esa ofensiva que hizo universidad. Es tercera oportunidad. Dos yardas para el primero y diez. Vamos a ver si logran este primero y diez anhelado. Se va colando. Bien hace su giro. Primero y diez y más para este cuarenta y tres. Juan Chávez Sánchez. No lo habíamos visto a Chávez Sánchez. Y ahora logra un importantísimo primer y diez. Solamente le habían hecho un envío de pase. Pero aquí Chávez por la vía terrestre. Que fue de los mejores corredores de Águilas Blancas en la temporada. Aquí quitándose. No se pudo quitar esta tacleada. Pero lo dio el primero y diez. Está en el hallazgo número catorce del equipo de universidad. Y continúa avanzando esta ofensiva. Trece por siete. Pero allá va Luna. Luna que está trabajando bien. Entrega. No hace su engaño. Y bien la cobertura Puma. Cuando este número veintiséis de los Pumas. Taclea a Luna atrás de la línea de golpeo. Número veintiséis. Qué buen juego. Germán García Sánchez haciendo la tacleada. La repetición de la jugada. Luna iba a hacer el engaño con el primer corredor. Pero la penetración de este número veintiséis. Germán García Sánchez fue excelente. Lo detuvo atrás. Hizo que perdiera alrededor de siete o ocho yardas. Va a venir la segunda oportunidad. Y larguísimo. Ahora van a ser dieciocho yardas para el primero y diez. Mientras hay un tiempo fuera por parte del equipo de universidad. Porque se le está terminando el tiempo. Queda un minuto con treinta segundos en el reloj. Y todavía quiere empatar el marcador. Solamente que ahora están a veintis yardas de la zona de anotación. Y aprovechando este lapso del tiempo fuera, amigos, les queremos decir fechas. Mil novecientos treinta y seis en el primer juego del Politécnico. Gana seis por cero en mil novecientos treinta y seis. Ese mismo año se les quita a universidad catorce por cero. En mil novecientos treinta y siete ganan los Pumas treinta y ocho a siete. En mil novecientos treinta y ocho ganan los Pumas seis por cero. En mil novecientos treinta y nueve ganan los Pumas veinte a cero. En mil novecientos treinta y nueve ganan los Pumas treinta y nueve ganan los Pumas treinta y seis.